Se vino de Eretz Yisrael antes Zayn Malchisban y ahorita en Eretz Yisrael Zayn Malchisban empieza a decir Pero él llegó antes y ahorita después de Eretz Yisrael cambia y se va a Eretz Yisrael, ¿qué necesita hacer esta persona? Si está aquí necesita seguir como nosotros, solamente en Shomea Tefilah necesita decir En el Eretz Yisrael, este es uno, uno persona que ya después de Eretz Yisrael, se va a empezar a decir que se va a Eretz Yisrael Cuando se convirtieron en el Palacio de Eretz Yisrael, el primer lugar que se convirtió en el Eretz Yisrael Cuando se convirtió en el Eretz Yisrael, el primer lugar que se convirtió en el Eretz Yisrael Es lo que necesita hacer, es lo que necesita aportar como Eisrael Y dice cuánto se va a hacer en el Eretz Yisrael Es lo que necesita hacer, es decir, va a Eretz Yisrael Porque está en Eretz Yisrael y usted necesita Eretz Yisrael en Eretz Yisrael Y una persona que se fue ahí en Eretz Yisrael Y ahí necesita decir como ellos Cuando regresa aquí, que necesita y dos opiniones Uno dice, va a empezar a seguir Uno dice, necesita cambiar como México Gracias Gracias Gracias